La verdad es que mucha gente está interesada en saber cuándo llegan las vacunas. La realidad es que este año recién estarían llegando para la primera quincena de abril. Concretamente, los primeros días de abril se usarían para la vacunación del personal de salud y en la segunda semana se comenzaría con el resto de los grupos de riesgo. Para IAPOS, lo mismo que para PAMI, la campaña es totalmente gratuita y se va a dar en la mayor parte de las farmacias. Y el resto de las borceles van a tener algunas campañas organizadas, como todos los años. Y bueno, también algunas personas que no están en los grupos de riesgo pueden optar por venir a la farmacia a vacunarse. Los farmacéuticos somos vacunadores eventuales y venimos participando hace muchos años de las campañas. Por supuesto que no todas las farmacias vacunan, pero hay una amplia red de farmacias vacunadoras. ¿Se manejan ya valores de la vacuna para venderlas de manera particular? Bueno, cuando se trata de pacientes que no están en grupos de riesgo y quieren comprar la vacuna, está alrededor de los 4.000 pesos. ¿Se adelantaron un poco las consultas? Porque justamente se adelantaron también los casos de gripe. Sí, justamente nosotros hemos tenido una capacitación con la directora del programa provincial de vacunas, quien nos ha planteado que desde los primeros meses del año, desde las primeras semanas del año, a diferencia de otros años, ya hubo algunos casos de influenza. Y bueno, como ha ido retrayéndose los casos de COVID, indudablemente en un equilibrio, digamos, entre microorganismos, evidentemente influenza ha ido creciendo. Aprovecho para consultarle por el tema de los autotests de COVID. En este caso, ¿se vendieron en base a las expectativas que había en un principio o no tanto? Bueno, hubo un boom en el primer tiempo, donde cuando llegaron a la farmacia ya estaba terminando esa ola importante que tomó el mes de febrero, principios de año. Entonces, bueno, en ese primer tiempo se vendieron bastante, pero luego fue cayendo y en este momento es baja la venta.